Ya tenemos los partidazos de cuartos de final con mayúscula que se jugarán en la Copa Simón Bolívar rumbo al ascenso de la Liga Profesional del Fútbol Boliviano, el ABB vs Academia Nueva Santa Cruz y Universitario de Sucre vs Petrolero de Yacuiba. Todo esto lo tienes en mi canal Resultados y los Duelos en el anterior video. Buenas, buenas a todos. Yo soy Panpec y hoy toca hablar de los nuestros por el mundo. Atlético La Paz 1, Cancún FC 1 por la Liga Expansión México. Leonardo Zábala vio el partido desde el banco. Cede Lugo obtuvo una victoria valiosa al ganarle 1 a 0 al Atlético Bilbao B. Jaume Cuellar también vio la victoria desde el banquillo. Filadelfia Union 2 está en la final de la MLS Next Pro al ganarle por 4 a 0 al Columbus Crew 2. El boliviano Yamir Verdecio ingresó en el cambio a los 85 minutos donde esta vez no jugó en una posición de lateral derecho, sino jugó en su posición habitual que es el medio campo. Además, su equipo ya tiene el rival y será el 9 de noviembre a las 21.30 hora boliviana. Así que anota en tu agenda Panpec si quieres ver este resultado, ya que ya tienen el rival y será el North Texas la gran final. Le deseamos el mayor de los éxitos a Yamir y poder ver levantar este trofeo de las inferiores de la MLS. Otros 90 minutos completados para Roberto Carlos Fernández en la victoria de 2 a 0 de la Kron Toliaty sobre el Krillia Sovetov. Roberto tuvo una puntuación de 6.6 en cancha. Como verán, nuestro lateral izquierdo ya es titular indiscutible con su equipo. El 10 de noviembre visitarán a Spartak Moscú a las 10.00 hora boliviana, pero no sé si jugará este partido o pedirá venirse a Bolivia al mando de Óscar Villegas para la selección boliviana. FC Turán 1, Jenis 1. Por la Liga de Kazajistán y el extremo boliviano Leonardo Baka jugó de titular con la dorsal número 9 acompañando en el primer gol. Su equipo marcha penúltimo con 20 unidades y a falta de una fecha se acaba el próximo 10 de noviembre esta liga. Nuevamente titular Darlison Rodríguez con la dorsal número 80 en el empate de 2 a 2 con el Ata Club. Otra derrota para Iberdon Sports que en su visita cayó 2 a 0 con Lugano. En este cotejo Boris Céspedes fue titular y salió sustituido a los 85. Su equipo marcha C octavo con 15 unidades. Ya que estás aquí por favor te pido que le des like, que compartas con tus amigos y amistades y sé que muchos ven mi video y no están suscritos. También te propongo que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas algún otro video que esta semana vamos a estar lanzando sobre el posible onceno de Oscar Villegas que yo haría en nuestra visita a Guayaquil. Fecha 12 de la Liga Pro Emelec 0 LDU 1. Ganaron de visitante gracias al gol a los 45 más 3 de Ezequiel Piovi. El pivote boliviano Gabriel Villamil ingresó a los 84 del segundo tiempo. Y con esta victoria su equipo marcha segundo con 26 puntos. Igualan al líder pero por diferencia de gol marchan o son segundos en la tabla. Por la segunda división de Grecia el Kalamata FC empató 1-1 con el Kifisia y el delantero boliviano Carmelo Algarañas partió de titular con la dorsal número 18. Este fue su último partido ya que se prevé que Carmelo llegará el día martes a Bolivia para estar bajo el mando de Oscar Villegas. Recordemos que se perderá el partido contra Ecuador por acumulación de tarjetas amarillas. En el Brasileirao Aspirantes el Santos Sub-23 derrotó 2-1 al Villanovo por la cual Miguel Terceros ya superó su infección estomacal. Y en la Sub-23 se le dio minutos. Aparte fue titular con la dorsal número 10 portando el Miguelito. Suma minutos y luego de esto a la selección boliviana. Ya que alguien también tuvo minutos fue Fernando Nava que inició desde la banca de suplentes. Buenas noticias mis pampecos. Luis Aquín volvió a tener minutos frente al Ponte Preta que perdió 1-2 con el Paisandú. El capitán de la selección boliviana entró al comienzo del segundo tiempo. Su equipo está en la posición 16 con 38 puntos. A este campeonato le quedan 3 fechas y están al borde del descenso. Qué macana por el equipo de Ponte Preta. Esperemos que no vaya al descenso y esperemos que Luis Aquín parta a un mejor club. Ya que en videos anteriores mencioné que hay algunas llamaditas desde Japón y Turquía que quieren al zaguero central. Y hace instantes la FBF puso a disposición, bueno, los precios de las entradas de Bolivia versus Paraguay. Zona 1, 210 bolivianos. Zona 2, 150. Zona 3, 100 bolivianos. Y la zona 4, que serían las curvas, estaría en 75 bolivianos. Desde el día viernes 6 de noviembre, 9, 6 creo que es, venderán las ventas online y desde el lunes 12 venderán entradas físicas. Se prevé que estarán a disposición 17,500 entradas, entre las cuales es aproximadamente la capacidad del estadio. Así que si tú vas a ir, ya te dije los precios o si estás de curioso para ver el precio más alto que es 210 y el precio más bajo 75. Y si subió unos 15 bolivianos a 10 bolivianos. Bueno, saben, saben, pampecos que estamos en una crisis muy, muy apretada. No voy a decir el nombre Catacora, pero ya que hay que apoyar a la selección, tendrá el aliento de miles de hinchas, miles de bolivianos, tanto dentro del país y fuera del país. Dale like y comparte este video. Gracias por ver el video.